Hola, hola, ¿qué tal civiles? No es de extrañarse que hay un número creciente de ingenieros civiles que buscan mudarse al extranjero para encontrar mejores oportunidades laborales. Con una demanda continua de talento en ciertas industrias y déficit en algunas fuerzas laborales, los beneficios de trabajar en ciertos países como ingeniero civil son cada vez más atractivos. Ahora más que nunca, un ingeniero civil puede encontrar una amplia gama de oportunidades emocionantes esperándolo en el extranjero. Entonces, exactamente, ¿cuáles son los mejores países para trabajar como ingeniero civil? Quédate y descubrelos a continuación. Número 1. Suiza, el país con el mejor salario para los ingenieros civiles. Suiza es uno de los mejores países del mundo y a menudo encabeza la lista de los mejores países para trabajar. No solo tiene una economía estable, sino que también posee los más pintorescos paisajes del mundo. El horizonte del país está en un estado de cambio constante, por lo que es el destino perfecto para los ingenieros civiles. Suiza se reinventa constantemente y existe una demanda de ingenieros civiles para ayudar a diseñar y realizar nuevos desarrollos en esta metrópolis en expansión. Un ingeniero civil en Suiza comienza con un salario aproximadamente de 100 mil dólares por año y aumenta a 140 mil dólares anuales a medida que el ingeniero adquiere más experiencia. Número 2. Australia, mejor territorio para ejercer ingeniería civil. Siempre ha sido uno de los lugares más elegidos para la inmigración y los extranjeros calificados, incluidos los ingenieros civiles, siempre han preferido mudarse a Australia y convertirse en residentes allí. De hecho, Australia siempre ha sido considerado como un lugar de trabajo importante para los ingenieros civiles y el alcance de los ingenieros civiles en Australia siempre ha sido alto. Un recién graduado gana alrededor de 70 mil dólares al año y aquellos con una maestría en ciencias en ingeniería pueden llegar a ganar hasta 97 mil 500 dólares al año. Para cualquier ingeniero civil con experiencia laboral o recientemente calificado seguramente habrá muchas oportunidades de empleo, aunque para trabajar esta profesión cualificada se necesita un buen dominio de inglés. Número 3. Nueva Zelanda, numerosos trabajos para ingenieros civiles en el extranjero. Debido a su sólida economía y gran variedad de funciones de ingeniería bajo demanda, Nueva Zelanda es una buena opción para los ingenieros que buscan trasladarse al extranjero. Nueva Zelanda enfrenta un déficit de ingeniería en su fuerza laboral, lo que significa que los trabajos para ingenieros civiles en Nueva Zelanda son muchos y variados. En particular hay una gran variedad de trabajos para ingenieros civiles, para aquellos que buscan ayudar a construir un entorno estructural sólido, seguro, para ciudadanos. En Nueva Zelanda un ingeniero civil tiene un salario promedio de 6 mil 900 dólares mensuales, lo que debería traducirse en 82 mil 956 dólares al año. Número 4. Canadá, el más popular entre los inmigrantes. Actualmente existe una gran escasez de ingenieros civiles en Canadá, por lo que debería de considerar mudarse a Canadá si está buscando oportunidades laborales en esa área de ingeniería. Canadá es un país muy popular entre los inmigrantes debido a su sólida economía, la alta calidad de vida que ofrece el país a su población y la calidez del trato de los habitantes hacia los extranjeros. Las ciudades mejor pagadas para los ingenieros civiles son Toronto, Montreal y Vancouver. Los salarios iniciales rondan de los 47 mil dólares al año y pueden llegar hasta 84 mil 500 dólares al año. Número 5. India, mejor país emergente para trabajar como ingeniero extranjero. India es uno de los mejores países emergentes más rápidos del mundo, lo que significa que existe una alta demanda de talento en ingeniería civil para transformar aún más el país. Los ingenieros civiles de todos los orígenes y habilidades son valorados en la India para ayudar a llevar esta potencial a la arena de la competitividad global. Si estás buscando empleo como ingeniero civil en el extranjero, podría mudarse a la India para ayudar a construir y desarrollar nuevas infraestructuras que puedan beneficiar a la población. El salario de un ingeniero civil es aproximadamente de 60 mil dólares al año, pero si eres profesional experimentado, podrías irte a casa con unos 70 mil dólares anuales. Si el video te gustó, regálanos tu valios o me gusta, déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y suscríbete al canal para formar parte de este gran equipo. Nos vemos en la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!